¿Qué tal mi gente? Nos encontramos con el director de esta producción nacional como es Distorsión. Pero ¿quién más para comentarnos como Gavino Torres que nos diga al respecto de la película? Bueno, soy Gavino Torres, protagonista y co-director de esta película llamada Distorsión. Distorsión es la primera película del subgénero de los superhéroes en el Ecuador. Digo subgénero porque el heroísmo no es un género como tal. Esta película es un thriller psicológico, es decir, es el tipo de película en la que uno tiene que ir descubriendo paso a paso las motivaciones, un poco el viaje que el personaje principal llamado Julián tiene a lo largo de la búsqueda que ocurre durante esta película por volver a estar con su hijo. Dice una parte de la película que dice, en nuestra propia historia todos queremos ser el héroe. ¿A qué te refieres con eso? Que es la verdad. Hablando ya de heroísmo, digamos, cuando uno busca, digamos, el dilema de la película es hacer justicia por mano propia. Y eso justamente carga un dilema moral muy fuerte porque muchas veces lo que es justo para nosotros no es justo para el resto. Entonces, en esta historia, en la historia personal en la que todos nosotros contamos, siempre todos queremos ser el héroe. Nunca queremos ser el villano, pero no sabemos si realmente lo somos porque nosotros no somos observadores objetivos de una realidad que es la que nos rodea. Así que esa es un poco la historia que va detrás. Es un personaje que cree que está haciendo lo correcto, aunque muchas veces no necesariamente sea ese el caso. Y como en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, ¿esa es la temática entonces de esta película con ese nombre tan peculiar como es Distorsión? Bueno, Distorsión viene justamente del concepto que nosotros teníamos. ¿Cómo poner un personaje de la novela gráfica en un contexto social como el nuestro? Era muy difícil, era de verdad un desafío. Y entonces yo entendí en el momento de la creación del guión que era muy importante el hecho de que el personaje esté profundamente perturbado. De ahí el nombre de Distorsión. Entonces, un personaje perturbado caería muy bien dentro de este contexto social para tratar de intentar hacer un superhéroe. Desde ese punto de vista, pues por supuesto, el viaje que recorre el héroe en el camino de alcanzar sus objetivos, es un camino, yo diría, de decisiones buenas y malas, pero siento que los seres humanos en general somos así. No somos buenos ni malos por naturaleza. Creo que muchas veces nos vemos obligados a tomar decisiones en base a las circunstancias que estamos obligados a vivir también. O al entorno. Exactamente. Bueno, y para finalizar, un saludo a mi página G.Y. Comunicaciones. Por supuesto. Soy Gavino Torres, director y protagonista de Distorsión. Y le mando un abrazo inmenso a toda la gente de G.Y. Comunicaciones. Muchísimas gracias, Gavino. Gracias a ti.